Ha sido denunciado en las últimas semanas por el Banco Fácil, después de que el senador haya osado cumplir su rol de fiscalización y hacer conocer una serie de hechos como problemas con el encaje ilegal que tenía esta entidad financiera durante los últimos por lo menos tres años extremos que fueron luego corroborados por el propio director de la ASFI quien dio a conocer que el Banco Fácil en aquel entonces estaba en un proceso de regularización a raíz de una serie de observaciones que estaban en ese momento provocando la intervención de la ASFI. Estamos en un contacto vía Zoom con el senador de, creemos, no sé por qué sale negra la pantalla, pero bueno, vamos a ir así El senador debía llevarse adelante la jornada de este día lunes, una audiencia en La Paz, en un juzgado donde tenía que resolverse, senador, tenía que haber hoy una audiencia 11 de la mañana para que un juez de La Paz diga si está o no en condiciones o si tiene o no que declinar competencia teniendo en cuenta que sus abogados presentaron un recurso. ¿Qué pasó, senador, respecto a esta situación? Buenas noches. Es lamentable que el día de hoy se haya suspendido prácticamente una audiencia por no participación ni edad. El proceso de fiscalización el cual está contemplado en la constitución política del Estado es algo totalmente descabellado, esto es algo histórico en el país que se acepte una denuncia por un proceso de fiscalización el cual ha sido corroborado por la ASFI. Entonces esto es algo que vulnera las competencias de cualquier concejal municipal, de cualquier asambleísta departamental o de cualquier legislador nacional en el futuro. No puede ser posible que dentro de las tres prerrogativas principales que tenemos los parlamentarios que es legislar, gestionar y fiscalizar... ...decuartando el derecho de fiscalización. Senador, Junior, por favor, excepción, arregle su sello. Van a disculpar a los telespectadores, ¿no? Porque parece que todos no le entienden aquí al tema, ¿no? No sé que es una audiencia de excepción. De excepción, por favor. Senador, eso quiere decir... Senador, eso quiere decir que la audiencia no se llevó a cabo, se ha reprogramado, hay nueva fecha. Y claro, no hay que ser muy letrado ni tampoco ser egresado de la escuela de leyes, ¿no? El artículo 151... Yair, deje, por favor, de jugar con el video del senador. Y déjeme pantalla compartida. No hay que ser muy estudiado ni muy letrado, ¿no? Para saber que el artículo 151 de la Constitución estableció con claridad que no importa si el asambleísta es de, creemos, del más, de comunidad ciudadana, no importa el partido que vaya a llamarse, ¿no? No se puede procesar a ningún asambleísta, senador, diputado, concejal, asambleísta departamental en su condición de fiscalizador en determinado tema. ¿Para cuándo se ha reprogramado la audiencia, senador? Bueno, existe la reprogramación junior para el jueves a las cuatro y media de la tarde, es la audiencia que ha señalado el juez. Esperemos que el juez haga prevalecer la constitución política del Estado porque aquí están surgiendo cosas nefastas. Estamos yendo en el mismo camino en que empezó Venezuela, donde a todos los que hablaban, donde a todos los que fiscalizaban querían acallarlos, ya sea por el poder o por el influjo político o económico en este caso. No puede haber un poderío económico que esté por encima del poder de la constitución política del Estado. Esto es algo nefasto totalmente para la constitución y vulnera el derecho de fiscalización de cualquier parlamentario, de cualquier bancada en el consejo municipal más remoto del país, como en el Parlamento Nacional, al tratar de hacer una acción penal por una prerrogativa que tenemos y que está establecida en la constitución política del Estado como parlamentario nacional. Senador, no se vaya. Quiero que escuche el presidente del Senado. Habló la tarde de este día, el lunes, y les ha recordado a los fiscales y a los jueces que el artículo 151 de la constitución política del Estado establece que los parlamentarios tienen inviolabilidad en el caso de hacer una denuncia en su condición de fiscalización. Vamos a escuchar qué dice Andrónico Rodríguez, presidente del Senado, y luego le preguntamos al senador Erick Morón qué opina de la apreciación del presidente del Senado. Por supuesto, precisamente es nuestro trabajo de los asambleístas, tanto concejales, asambleístas departamentales y nacionales, nuestro trabajo es fiscalizar, legislar, ¿no? Y está amparado en las normas. Entonces, bueno, como le digo, no conozco a detalle cuál es la situación al respecto del senador Morón. Veremos en qué cae su responsabilidad teniendo conocimiento pleno, tendremos cualquier opinión al respecto. No conozco en detalle este tema, la verdad, pero bueno, sabrá el Ministerio Público, está en sus manos, y bueno, cuando tengamos pleno conocimiento, tendremos alguna opinión al respecto. ¿Qué opina senador Morón respecto a las declaraciones del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez? No importa el tema, ¿no? No importa si es contra el Banco X o contra cualquier otro hecho de fiscalización, de corrupción, de indicios de irregularidades, o de peticiones de informe, ¿no? ¿Cómo ha escuchado usted a don Andrónico Rodríguez? Presidente, el Senado está claro que tiene que hacer respetar la constitución política del Estado, el artículo 151, que tanto al MAS, a Comunidad Ciudadana, creemos a cualquier asambleísta nacional, departamental o municipal, no se le puede vulnerar su prerrogativa de fiscalización, y mucho menos tratar de hacer una acción penal por un tema que se está fiscalizando, que se está cuestionando, y que peor aún, tiene una respuesta a nivel nacional por la ASFIN, que es a quien yo hago las cuestionantes pertinentes, sobre una entidad financiera. Si se va a acabar las prerrogativas de los parlamentarios, con este hecho funesto, de aceptar una acción penal en una fiscalía para cualquier parlamentario, sea del color que sea, realmente estamos entrando a un tema totalmente nefasto. Nunca se pudiera haber descubierto el desfalco del Banco Unión si no fuese que un parlamentario fiscalizó, Junior. Nunca se pudiera haber hablado del desfalco del fondo indígena si no fuera que un parlamentario denunció y fiscalizó. Nunca se pudiera haber hablado de YPFB seguros si no fuese que parlamentarios hicimos un proceso de fiscalización. Entonces aquí no se trata de colores políticos, aquí se trata de respeto a la constitución política del Estado y no permitir que un poderío económico o que intereses personales se contrapongan y estén por encima de lo que faculta la constitución política del Estado para cualquier asambleísta departamental o nacional. Muchas gracias, senador, por este contacto y lo vamos a invitar a que siga con nosotros. Habló también el diputado Beito Astorga, diputado de Comunidad Ciudadana, quien recuerda que los asambleístas nacionales y departamentales tienen potestades fiscalizadas, pero además tienen inmunidad en aquellos casos donde realicen denuncias de determinados hechos de fiscalización. Al senador realizar una fiscalización, creemos que no es lo conveniente ya que diputados, senadores, podemos fiscalizar distintas instituciones para ver cómo está su manejo y en ese contexto pues creemos que no es lo correcto ya que de alguna forma se estaría vulnerando incluso la constitución política del Estado donde parlamentarios podemos realizar la respectiva fiscalización. Nosotros creemos que sin duda esto va en contra de la constitución política del Estado y sin duda están faltando la fiscalización que está llevando a cabo en este caso el senador. No se puede confiar en la fiscalía, todos sabemos que además de no tener la transparencia correspondiente tampoco tiene la eficiencia necesaria, no hay jueces ni fiscales totalmente preparados, idóneos. Entonces, en este aspecto pues pienso que más allá de cualquier denuncia ante la fiscalía que sin duda no viene al caso, en todo caso pienso que ninguna institución venga de donde venga, debería tomar cartas en el asunto a nivel judicial sobre diputados y senadores que están realizando su trabajo de fiscalización. ¿Qué dice el también diputado Alejandro Reyes respecto al proceso contra el senador de Creemos, Erick Morón? Recuerda a los fiscales y a la justicia la vigencia del artículo 151 de la constitución política del Estado. dijo que lo que está haciendo la fiscalía en La Paz contra este legislador no tiene asidero legal y por el contrario, dijo, es un amedrentamiento que se está tratando de hacer pero violando la Carta Magna. Una autoridad electa, en este caso un asambleísta o un senador gozan de inviolabilidad durante su mandato por sus actos de fiscalización o por comentarios emitidos o que tengan que ver con la función que desempeñan. Por otro lado, el artículo 157 habla de la pérdida de mandato solamente por muerte, renuncia o por alguna revocatoria de mandato. En este caso, cualquier acto contra una autoridad electa, cualquier acción judicial no tiene asidero constitucional, es decir, va en contra de la constitución política del Estado. No se puede permitir que se amedrente a las autoridades electas cuando la constitución los resguarda. Ven ustedes, senador Morón, antes de irnos, ¿qué le parece la postura que están asumiendo sus colegas de Creemos, Comunidad Ciudadana y el Movimiento al Socialismo respecto a este proceso que pretende llevar adelante por alguna razón el Banco Fácil en La Paz no hace en Santa Cruz, cuando obviamente ni siquiera debía haberse admitido la denuncia como tal? Bueno, aquí lo que está clarísimo es que este no es un tema de colores políticos, este es un tema de principio de ley de constitucionalidad. Si creen que con esto van a callar a todos los parlamentarios del país, están totalmente equivocados. Para eso nos pagan sueldo los bolivianos para fiscalizar en este caso puntual. Hicimos la fiscalización correspondiente, se tuvieron los resultados correspondientes, la ASFI actúa en la regularización que tendrían que haberlo hecho y encima en vez de que haya una molestia estatal o haya alguna incomodidad real, resulta ser que las palomas se vienen contra la escopeta y lo tienen que accionar a uno penalmente, dudosamente y con una fiscalía que no sé a qué es lo que está jugando en realidad.